Yolania ¿Qué pasó? Cuidado si te tiras porque no te puedes mojar Ok, yo no me voy a tirar Ok, yo espero Amiguita, ven acá Tírame y di que se fue sin querer Sal de la piscina, rápido No fui yo, manito Fue ella que me tiró Pero fue sin querer, amiguita Ay, caramba Ya quédate ahí